Ahora estoy aquí con nuestra gran amiga y la diva de Marbella, Janela Brooks. ¿Qué tal? Hola, encantada de verte después de tanto tiempo, ¿verdad? Después de la gala Concordia. Bienvenida a mi programa. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Muy contenta, muy feliz porque ahora, como sabes, hacemos la gala el día 20 aquí, Marbella Awards. Y bueno, estamos ahí con varios artistas y vamos a hacer una fiesta muy bonita. Para, bueno, sabes que la fiesta es en conmemoración para todas las empresas, las mejores empresas de Marbella. Y estoy contenta. Hay muchos famosos vienen, ¿no? Sí, hay muchas sorpresas. Ah, no puedes contar. No puedo contar, pero va a ser espectacular, va a ser muy bonito. No te preocupes porque vamos a ir allí con nuestra cámara y en mi programa pueden ver todo la fiesta que estamos hablando ahora mismo. Seguro. Pues nada, sabemos que estamos aquí con amigos, con Juanito, mi cámara preferida de Marbella. Cuando yo entro aquí en Quinta Medida, en Puerto Banús, hoy, te veo, yo pensaba que, ah, ¿Yanira van a cantar esta noche? No, 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 bueno, ahora no hay mucha gente, no podría cantar, bueno, pero no. Es una fiesta privada de tu amigo, cumpleaños. Es una fiesta privada de una gran amiga mía, Maribel, y estamos pasándola genial, están toda la peña de arriba. Está súper animado. Y este sitio, nuevo, me lo he encontrado ahora, después que ha llegado el viaje, me lo he encontrado nuevo. Fantástico, muy bonito, muy bonito. Casi todos los días vengo aquí porque yo vivo muy cerca y es un lugar muy bonito, buen servicio y comida. Fantástico, me han hablado ellos y, bueno, yo, la primera vez que vengo es hoy, pero, claro, ya vendré más veces. ¿Tú sabes qué están organizando ellos esta noche, después de la cena? Dicen que es la fiesta pirata. Entonces, digo, me voy a poner un poco de rímel aquí en un ojo y ya, no me da tiempo ir a casa a cambiarme, me pongo un rímel y ya está. Cuéntame un poquito de tu agenda de esta temporada de Gala que viene en diciembre. Pues muy bien, mira, ahora en noviembre, pues la verdad, te voy a contar primero lo que he hecho anteriormente. Este año no he parado, he viajado muchísimo por Sevilla, Barcelona, todo el Levante y fantástico. He estado también en Amsterdam y ha estado fantástico. Este año ha sido, para mi carrera, maravilloso. Y luego he tenido algunas actuaciones, como siempre, en Marbella Club Puente Romano que es mi casa. Tu casa. Es mi casa y, bueno, pero tenía mucho deseo de volver ya aquí, encontrarme con mi público otra vez, que le he echado mucho de menos. Pero bueno, ¿sabes? Los artistas tenemos que también... Te echamos de menos, Marabella. Ay, ya lo sé. Yo a vosotros, de verdad, muchísimo. Pero, verdad, la artista tiene que recorrer otras, otras vertientes, tiene que abrir ese camino. Porque, claro, si no, si no, además hay que hacerse extrañar un poquito. Desaparecer un ratito y diga, ¿dónde está? ¿dónde está? Y aparecer de repente, claro, porque si no ya todos me veis. Ya, ya la creeremos, la queremos, pero un poquitico de nostalgia viene bien también. Me alegro verte otra vez aquí en Marabella. A ti, yo a ti, a ti, de verdad. Ya te he visto y digo, pero también está usted fuera mucho tiempo. Sí, estuve en Tokio, mi país, Japón, Tokio y Italia. Qué bien, qué bien. Y te echaba mucho de menos. Y me había dicho Juan, también Marielena, que también estaba fuera. Digo, ¿y Saeco? No la veo nunca. Bueno, estamos en contacto en Facebook. Claro, total, en Facebook total. Nosotros días estuve en Villativerio y estaba Cristina. Estaba Cristina Sekely. Y digo, ¿Y Saeco que no está contigo? ¿Qué pasa? Igualmente estoy con ella siempre. Ya lo sé, por eso digo, me extraño. Digo, que es raro que no está Saeco. Siempre están juntas. Es cierto, es cierto. Y bueno, ahora en noviembre, pues tenemos la gana de estar el día 20. Ahora hemos tenido unas galas en Villativerio, otras galas que he tenido en Levante. Y ahora me preparo que voy a Cuba, me voy a mi país. Pero vuelves, ¿no? Claro, por supuesto, por supuesto. Entonces, en Marbella no perdimos nuestra diva. No, yo Marbella forever, seguro, seguro. Y en diciembre, bueno, las típicas galas de Navidad, de empresas, que estás por un sitio o por otro. Y probablemente te dan la sorpresa. Si hago Marbella, el fin de año en Marbella, te voy a tu programa y lo anuncio en tu programa. Muy bien. Muchas gracias. Exclusive. Muchas gracias y te quiero mucho. Y bienvenida a Marbella otra vez y a mi nuevo programa. Muchas gracias. Y te digo, veo el programa cada vez que puedo por internet. Porque bueno, Juan y yo, estamos editando el nuevo DVD para lo que será la temporada de 2011. Y está haciendo los Juan de Vision Red. Y está quedando... Amigos y fans, les va a encantar. ¿Pero eso cuándo sale? ¿Cuándo? Pues mira, estamos ahora en edición. Estamos ahí trabajando duro porque, como saben, tenemos mucho trabajo ahora. Tenemos otros proyectos y Juan también. Pero queremos terminarlo antes de diciembre porque en diciembre me voy a Cuba y quiero ya tenerlo todo, que lo haga, lo tenga en la imprenta y ya lo, digamos, un mar de las ediciones a los sitios, distribuirlo, ¿no? Entonces, yo creo que a principios de diciembre ya lo tendremos. Pero tú tendrás una copia. Hacemos un anuncio de aquí en mi programa, seguramente. ¿Seguro? Avísame, por favor. Por supuesto. Serás la primera en enterarte. ¿Seguro? Muy bien, Medina. Muchísimas gracias por estar aquí. Siempre divina y siempre tiene mucha energía positiva. Y... Welcome back to Marbella. Te queremos mucho. Muchas gracias. Thank you. I love you so much. I love Marbella. ¡Los quiero todos! ¡Yuhuu! Vale. Aquí tenemos un prato principal muy típico de aquí de Quinta Avenida, Pablo. ¿Y eso qué es? ¿Cómo se llama? Este es nuestro cochinillo confitado. Lo hacemos a baja temperatura durante 12 horas para que la carne se quede muy, muy tierna y lo terminamos en horno para que toda la piel quede muy crujiente y va acompañado de un falso risotto o un guiso de trigo tierno. Tiene buena pinta. ¿Y esto es salsa, amalira? ¿Es una mostaza y salsa de tomate, eso? Lleva un yogur especiado en círculo y luego puntitos de crema de pimientos. ¡Eso crema de pimientos, de rojo! Así es. Bueno... Es muy popular aquí, ¿no? De Quinta Avenida, me imagino. Es uno de los platos que más piden, uno de los que más recomendamos porque tiene una textura que no la pruebas en todos lados. Realmente, la mezcla entre el crujiente de la piel y la ternura de la carne es muy buena. A mí me gusta mucho porque algo como un plato muy típico de aquí, de Andalucía, pero estilo contemporáneo. Así es, así es. Todo lo que hacemos aquí le damos una vuelta de rosca para que quede un poquito más elaborado. Con estilo, ¿no? Siempre. ¿Eso es tu favorito también? Bueno, mi favorito es la paletilla de cordero. Una paletilla que también hacemos a baja temperatura y la deshuesamos. Y, bueno, tiene un sabor espectacular. Pero en la cámara no se ve. Muchas gracias, Pablo. Ahora voy a traer dos platitos más. Bueno, los vamos a dejar ahora para cuando los traiga. Muy bien, muchas gracias. Pablo, ahora tenemos aquí ¿Es un atún? ¿Son de atún? Esto es un atún rojo, sí. Lo hacemos a la plancha, lo hacemos sobre un cuscús de frutos secos y luego lo acompañamos de una emulsión de piquillo y una mayonesa de comino. Realmente es como una pintura. Sí, aquí cada plato tiene su presentación y queremos... Bueno, los cocineros modernos tratan de que cada plato salga como si fuera una obra de arte. Entonces, sí, se enveran mucho en el diseño del plato, el montaje, la altura y es algo que nuestro cocinero cuida mucho. Sí, sí, sí. ¿Este atún obviamente viene del Mediterráneo aquí, ¿no? enfrente? Sí, este atún lo pescan en la zona de Sahara de los atunes en la temporada ya hace unos tres meses a finales de julio es cuando los atunes pasan por el estrecho y es cuando entran gordos, cuando entran con mucha grasa, que es cuando más rico están. ¡Qué bien! Entonces, bueno, tiene muy buena pinta porque yo, como soy japonesa y yo sé algo de atún, algo de pescado. Sí, 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 sí. Tiene muy buena pinta. De hecho... ¿Abajo qué tiene? Por debajo va un couscous de frutos secos con pasas y va con un jugo de... lo hacemos en el mismo couscous lo hacemos con un jugo de pescado para que tenga todo ese mismo sabor a amar. Entonces, eso es también uno del prato principal de aquí, de Quinta Avenida. ¿Y cuántos menús, cuántos pratos tienen en el prato principal? Bueno, tenemos... Dentro de las cartas tenemos tres carnes y tres pescados, pero aparte siempre tenemos algo como la paletilla de cordero fuera de carta, luego tenemos un tartar, siempre vamos poniendo cositas fuera de la carta. Hemos empezado con esta carta que la vamos a ir cambiando periódicamente como ya comenté anteriormente, y la vamos a agrandar un poquito. Quisimos primero testear un poco a la gente ver los gustos y a partir de ahí empezar a hacer nuestra segunda carta. Entonces, ¿a próximo plato qué es? El próximo plato es una presentación completamente distinta, son unas gambas al pil pil y no te voy a dar más detalles hasta que traiga el plato. Ok, muy bien, muchas gracias. Pablo, por favor, dime, esto es gambas piripiru? Estas son nuestras gambas, el pil pil, así es, bueno, es una nueva versión de lo que se dice comida enlatada, nosotros la servimos con las cebras de cayena y un poquito de cebollino, pero hemos decidido recuperar una costumbre española, la de chupar la cabeza de la gamba, que es muy rica y se está perdiendo sobre todo con la gente extranjera, entonces hemos decidido incorporar el coral de la gamba en el pil pil. Impresionante, de presentación de gambas, nunca he visto nada parecido. Bueno, es como te digo, tenemos un cocinero que le gusta mucho lo que hace y siempre busca nuevas formas de presentar, de presentar todo. Muy original, ¿no? Y la cosa roja de gambas, encima de gambas son pimientas, ¿no? Pimientas secas. Sí, Itotogaragashi. Itotogarashi. Itotogarashi significa de hilo, hilo de pimientas rojas. Ah, sí, pimientas de cayena, son hilitos de pimientas de cayena. Es una palabra japonés porque su chef ha ido a Japón para estudiar o no sé, para viajar y ha traído algo especial de mi país, Japón, ¿no? Ha ido para aprender parte de la cultura japonesa para enseñar parte de la cultura de la cocina española y se ha venido no solo con conocimientos de vuestra cocina sino que me ha comentado que ha hecho muchos amigos que sois una gente que recibe muy bien a los extranjeros y bueno, de hecho, se vino con un chico japonés que estuvo trabajando durante un año en Córdoba con él, así es, se atrae algo más que conocimiento. Mira, esto es realmente muy original, está dentro de la lata de gambas piripiro con hitoto galaxy en el hilo de los hilos de pimienta roja encima de bandejita de sashimi y sushi. Así es, hay un poquito como es un pescado, pues una forma distinta de presentarlo. Muy artístico también. Gracias. Se lo dirá el chef. A ver si la próxima vez podemos hacer una entrevista con el chef, me gustaría que él te comente algunos de los platos y bueno, que él también sabe alguna palabrita en japonés. Y hablamos en japonés, ¿puedo hacer entrevista en japonés? Sería fantástico. Muchas gracias, Pablo. Estamos en la fiesta de pirata todavía, la fiesta sigue, entonces, ahora me quedo aquí con mis amigos para disfrutar esta fiesta. Semana que viene nos vemos otra vez, muchísimas gracias por estar aquí y muy buen fin de semana.